una nueva serie que estoy por iniciar con todos ustedes yo creo que a partir de un par de semanas más estaremos hablando de Jesús porque la iglesia sabe mucho acerca de la biblia pero sabe muy poco acerca de Jesús en un cristianismo entre comillas humanista que nos ha rodeado en este siglo sabemos cómo tratar a la familia según la biblia cómo hacer negocios según la biblia cómo tratar con nuestras emociones según la biblia quiénes somos en cristo según la biblia pero no sabemos quién es Jesús según la biblia si yo te preguntara dime algo de Jesús la mayoría diría Jesús es amor pero si te digo dime algo más que eso que todos sabemos muy poca gente sabe realmente quién es Jesús y la biblia es cristo céntrica no es humano céntrica se trata de del plan de redención de la humanidad pero con Cristo como base para glorificarle a él no para glorificarnos a nosotros y es increíble cómo platicar apenas con el pastor Josh en la mañana escucha sermones que hablan claramente de Jesús y que tiene un enfoque y que y lo distorsionan completamente para enfocarlo al humanismo a la motivación al coaching y ya la biblia es solamente un pretexto para predicar lo que a cada quien le dé la gana entonces creo que es importantísimo que nosotros sepamos quién es Jesús porque él mismo dijo en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti al padre y a Jesús a quien has enviado así que estén bien atentos porque prontamente estaremos iniciando con esta serie pero todavía no hoy vamos a ver un tema especial que como ya te dije lo hemos titulado creo que por aquí está no no hay nada bueno hagan de cuenta que aquí atrás dice ahí está a su manera y esa imagen de atrás está bien rara pero bueno lo que importa es el título de abajo hay una canción que muchos cantan ya que están medio pasados de copas en las fiestas de José José que se llama al revés de esto a mi manera verdad y no recuerdo bien que dice pero básicamente es que yo hago las cosas como no no se hagan bien que le han cantado verdad hasta ahí están grabados cuántos le han cantado levanten la mano toda la bola de paganos que le han nacido estoy molestando nada más no pero hayan estado a mi manera y aunque nos dé risa estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera venimos a Cristo y no nos damos cuenta que estamos queriendo hacer la obra de Dios pero a la manera del hombre y sé que puede sonar esto un poco contradictorio y es si como la obra de Dios a la manera del hombre sí porque la obra de Dios muchas veces nosotros la vemos en la biblia pero no nos damos cuenta que no sólo se trata de hacer lo que Dios nos pide sino a la manera que nos los pide en el tiempo que él nos los pide y un gran peligro es que podemos estar haciendo cosas que están en el orden de Dios pero no a la manera de Dios o fuera del tiempo de Dios yo un ejemplo que utilizado muchas veces para explicar esto y no va a ser el de hoy pero quiero usar una más a forma a manera de introducción es cuando el pueblo de Israel iba siendo guiado por la nube en el desierto la nube la Shekinah que era una representación de la gloria de Dios la presencia de Dios que los guiaba durante el día y durante la noche la biblia dice que cuando la nube se paraba el pueblo acampaba cuando la nube se movía el pueblo levantaba el campamento y seguía la nube de día y de noche supongamos que hoy domingo que estamos 14 de octubre tú sabes 15 de octubre ya ok tú sabes qué camino va a seguir mañana 16 de octubre la nube en el desierto tú sabes mañana a las 3 de la tarde la nube se va a mover hoy ya no tengo nada que hacer ya terminé con todos mis pendientes así que me voy a adelantar un poquito ahorita que tengo pila que no estoy cansado me voy a adelantar y mañana los espero y mientras tanto cuando llegue aprovecho para descansar entonces tú levantas el campamento y dices voy a seguir el camino que va a seguir mañana la nube a partir de las 3 de la tarde pero para qué esperar si yo ya sé cuál es el camino que va a seguir si tú hicieras eso te quiero hacer dos preguntas la primera es estarías caminando en el camino de dios sí o no como de que no si es el camino que va a seguir la nube mañana claro que es el camino de dios lo importante y por eso te digo ya ves cómo si nos pasa lo importante es la segunda pregunta estarías caminando en el tiempo de dios ahí si la respuesta este es un tajante no porque estaría siguiendo su camino pero no en su tiempo y así hay muchas cosas que nosotros a veces hacemos y que nos preguntamos por qué no tengo la bendición de dios por qué no tengo el respaldo de dios si estoy haciendo la obra de dios porque la obra de dios no sólo se trata de lo que él pide sino cómo lo está pidiendo y en qué tiempo se tiene que hacer y de eso trata esta historia que es bien bien interesante y vamos a ver por qué segundo libro de samuel capítulo 6 versículo 1 dice que volvió david a reunir a todos los escogidos de israel y eran 30 mil se levantó david y partió de bala para juda con todo el pueblo perdón de bala de juda con todo el pueblo que tenía consigo y para qué partió dice la biblia para hacer pasar de ahí el arca de dios sobre el cual o sobre la cual era invocado el nombre de jehová de los ejércitos que mora entre los querubines esta arca es el arca del pacto que era una representación un símbolo de la presencia de dios te quiero contar un poquito acerca de ella el pueblo de israel durante todo el tiempo que estuvo en el desierto construyó un tabernáculo aún después de haberse asentado ya hicieron uno permanente pero en este tabernáculo había tres áreas principales que era el patio el lugar santo y el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio para expiación para cubrir los pecados del pueblo ese sacrificio o esa sangre del sacrificio que era vertida en el arca que estaba en el lugar santísimo que tenía una porción del maná de la vara de moisés que representaba la provisión de dios la autoridad de dios y tantas cosas que habían vivido en el pasado no podía ser vista por cualquier persona en el lugar santísimo si el sumo sacerdote entraba en pecado sin haberse limpiado purificado caía muerto al instante por eso entraba con una campanita y con un cordón atado a su cinturón porque si de repente ya es un campanazo significaba que el sumo sacerdote hasta ahí había llegado se acabó el sumo sacerdote y el cordón para que era porque quien va a ser el valiente que lo va a entrar a sacar obviamente nadie entonces lo jalaban y tenían que buscar otro sumo sacerdote nadie podía entrar entonces ahí se manifestaba la presencia de dios digo que simbólico porque realmente dios es omnipresente y no lo puedes limitar a un arca una caja de madera tallada por el hombre es ahí donde cosas como estas pasaban donde tangiblemente él se manifestaba pero realmente él estaba en todos lados el problema es que el pueblo no entendió esto y pensó que el arca era igual a la presencia de dios y no entendió que dios era omnipresente y que dondequiera que ellos fueran él estaba y que lo importante para tener victoria era vivir en una relación con dios tener intimidad con dios vivir en santidad delante de dios y llegaron a creer que podían hacer lo que quisieran y que si llevaban consigo el arca del pacto entonces dios les daría la victoria es decir la utilizaron como amuleto lo que sucede si tú lees capítulos atrás es que en una de las batallas los filisteos capturan el arca se la llevan pensando lo mismo que ahora van a tener la victoria porque jehová estaba con ellos quisieron contener a jehová en un arca lo mismo que hoy hace la iglesia quiere limitar a dios a un lugar piensas que dios está dentro de esta habitación y que si tú vienes de aquí tendrá su respaldo pero saliendo de aquí te olvidas que él existe ahorita vamos a hablar cosas interesantes al respecto pero continúe explicando los filisteos capturan el arca y en vez de tener bendición lo que vienen son siete meses de plagas entonces dicen sabes que mejor siempre no la queremos entonces le marcan esta feta programan la devolución y la envían de regreso en un carro a un lugar que se llamaba kiriat jeharim como se llamaba jeharim exactamente que significa no tengo idea donde estaba tampoco pero ahí le enviaron hoy no nos interesa kiriat jeharim lo importante es que ahí la mandaron y ahí según el segundo libro de samuel capítulo 7 versículo 2 estuvo durante 20 años abandonada pasado ese tiempo david se convierte en rey y entonces él manda regresar la jerusalén ahora algo importante que quiero aclarar y ya lo estamos adelantando es que el arca era importante pero dios ya les había mostrado que podían tener la victoria sin ella los filisteos se la capturan porque el pueblo de israel la quiso utilizar como un amuleto de buena suerte entonces el profeta samuel les enseña no la victoria no depende del objeto sino de cómo están sus vidas delante de dios porque tú puedes tener al objeto pero si no estás viviendo en integridad delante de dios no va a haber bendición no estoy diciendo que el arca no es importante era importantísima pero no era más importante que el mismo dios me explico entonces de nada servía tener en medio de ellos en la batalla si sus vidas no estaban bien con dios y lo mismo con la iglesia por ejemplo es importante venir y buscar a dios y reunirnos como familia pero es más importante que nuestra vida esté bien delante de dios no sirve que yo venga el domingo y dedica aquí dos horas de mi tiempo si el resto de la semana ignoro que dios existe y vivo como me dé la gana y básicamente como te lo he dicho muchas veces la historia avanza las formas cambian pero los principios siguen siendo los mismos y así como hubo un pueblo que pensó que podía hacer lo que le daba la gana y tendrían bendición si había un objeto en medio de ellos hoy la iglesia sigue pensando que la bendición es determinada por ciertas formas o cosas y se le ha olvidado que la bendición viene de parte de dios hay gente que piensa que por tener una biblia así abierta en la entrada de su casa a su casa va a tener la bendición de dios al mismo tiempo que se la pasan todo el día profetizando y no me refiero a profecías bíblicas se hablan y tú dices es griego arameo hebreo que es eso verdad con una bola de insultos descalificaciones y humillaciones son bien tranzas inmorales la casa llena de pornografía llena de pecado llena de rebeldía pero gloria a dios tenemos la palabra en la entrada abierta de par en par aleluya y aunque tú tengas tu biblia abierta si tu vida no está en orden delante de dios no por tener la biblia va a haber bendición no por ponerle un pescado a tu coche en la parte de atrás te vas a librar de accidentes te da risa pero hay gente que piensa que así es a mí me han dicho jóvenes que se van a casar pastor queremos que vaya para que nos dé su bendición y que nos vaya bien aunque yo vaya y ore por ti si tú de ese día en adelante no edificaste tu casa sobre la roca tu matrimonio no va a tener bendición va a vivir bajo maldición y me ha tocado llevar a cabo ceremonias de jóvenes que han tenido matrimonios largos y duraderos y algunos que no llegaron ni a tres meses porque la bendición no viene del pastor que los ungió del aceite con el que los ungieron viene de parte de dios de forma simbólica nosotros los bendecimos oramos por ellos pero Jesús fue claro la casa que permanece firme es la que está edificada sobre la roca la que escucha la palabra de dios y la pone en práctica entonces hay gente que empieza a darle formas modernas al arca piensa que el arca es el auditorio donde se reúne la iglesia que el arca es la biblia abierta en la entrada de su casa el pastor orando por ellos en su boda igual emprende en un negocio baby dele la bendición y llévese casi casi que el agua bendita cristiana nada más nos falta eso ya verdad porque hay tanta idolatría dentro del pueblo cristiano y no hemos entendido que aunque vayamos todos los pastores del mundo y oremos y tengas todas las versiones de la biblia abiertas si tú eres un tranza que no busca hacer las cosas bien delante de dios si no caminas en comunión con dios tu negocio a pesar de todo eso no va a tener bendición me estoy explicando entonces no podemos con nada ni con nadie reemplazar la presencia omnipresente de dios en nuestras vidas la bendición no viene de algo en un lugar en un momento sino de dios que en todas partes en todo el tiempo cuando caminamos en integridad de la mano de él es cuando las cosas cambian israel no lo entendió hasta después de este momento comprenden que habían cometido este error pero de todas formas el arca era un símbolo importante que algún día tenía que regresar a donde pertenecía al lugar santísimo entonces david se convierte en rey la siguiente que suena el teléfono yo voy a contestar y no es broma un día se las apliqué en un campamento y estuvo muy divertido entonces la segunda decisión que toma david como rey es y voy a contestar para de sufrir buenos días este es regresar el arca a su lugar david como rey primer decisión hoy no es el tema emprende una batalla la gana etcétera etcétera tomó un lugar que les habían quitado segunda decisión regresar el arca a su lugar hasta aquí todo está bien di conmigo david está haciendo la obra de dios regresar el arca era correcto pero como te dije no sólo importa que también importa cómo y también importa cuándo versículo 3 dice que pusieron el arca de dios sobre un carro nuevo hay gente que lleva esto al extremo legalista que ya ves porque quitamos a ver lo que pasó para aquí tantito escuchado predicadores que dicen cuando la iglesia quiere hacer cosas nuevas estas cosas suceden y esto es sacar de contexto la biblia porque seamos honestos el problema no es que el carro fuera nuevo es que el arca no tiene que ir en un carro si el carro hubiera sido nuevo seminuevo viejo usado pagado a crédito lo que quieras hubiera pasado lo mismo el tema no es el modelo del auto sino que no tenía que ir en ningún auto el arca tenía que ir a pie entonces tampoco hay que irnos al extremo porque hay gente que piensa que por ejemplo poner una pantalla atrás es del diablo de verdad apenas en youtube le dice por qué ponen esas pantallas que todo y dices a ver déjame ver dónde dice ahí marca 666 lucifer fabricada en el laberno no entonces ya lleva las cosas a extremos es que es algo nuevo y este es otro tema y te recomiendo la serie de cómo se llamó esta que vimos hace muchos años fuera legalismo y religiosidad donde aclaramos punto por punto muchos temas polémicos pero aquí el problema es que el arca no tiene que ser llevado en ningún carro el hecho de que sea nuevo no es determinante con lo que pasó simplemente david se quiso lucir y dijo vamos a estrenar carro verdad y la llevaron dice la biblia de la casa de abinadab que estaba en el collado y usa y halló hijos de abinadab guiaban dice la biblia el carro nuevo ahora cuál es el problema te lo voy a explicar desde antes cuando dios les da la ley y todos los estatutos algo que les había ordenado y que algunos ya lo saben es que el arca cuando fuera transportada acuérdate que te dije hace rato que desde que estaban en el desierto empezaron ellos a construir todo lo que dios les mandó y a veces tenían que moverse del lugar entonces cuando transportaban el arca del lugar el arca no podía ser llevada por cualquier brother sino que tenía que ser únicamente alguien de los levitas que eran los encargados de la familia de Aarón o sea de la tribu de Levi la familia de Aarón los encargados de las cosas que tienen que ver con el tabernáculo y los levitas de todo lo que tiene que ver con el sacerdocio y el sumo sacerdote tenía que cumplir con estas dos características venir de esta tribu y de esta familia y no la podían tocar o sea tenían que llevarla a pie a mano pero sin cargarla con las manos sino que había dos palos o dos varas que la cruzaban horizontalmente por los dos lados y cada quien hace cuenta que este pulpito es el arca y cruzas por aquí una de las varas por el otro lado la otra y vienen entonces cuatro levitas uno aquí atrás uno aquí adelante y en la otra esquina otro levita y otro aquí y así llevan el arca sin que nadie la tocara no la podían tocar porque repito hace rato mencionamos era una representación simbólica de la presencia de dios manifestada tangiblemente y como dios es santo si un ser humano impuro entraba en contacto con él que le pasaba al sumo sacerdote y que le pasaba a alguien que tocaba el arca se moría entonces esta era la indicación regresamos a david uso perdón usa y ayó como se llamaban y ayó eran levitas esto está bien el problema es que no la cargaron como se debía sino que la pusieron en un carro guiado por dos bueyes vamos a verlo regresamos otra vez y dice el versículo 5 que david y toda la casa de israel danzaban delante de jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya con arpas salterios panderos flautas y címbalos cuando llegaron a la era de nacón usa extendió su mano al arca de dios y la sostuvo porque la sostuvo porque los bueyes tropezaban cuáles bueyes el carro no tenía motor no falta quien se imaginó hay un toyota o si sería bmw o qué marca sería el carro no estamos hablando de hace miles de años entonces era un carro muy rural y era jalado por dos bueyes y pues como eran como explico esto pues como eran dos lindos animalitos se tropezaron ¿por qué se tropezaron? dirá al lado ¿por qué se tropezaron? ahora tú respóndele pues por bueyes y ahí se originó el problema si no lo hubieran llevado de esa manera no se habrían tropezado y no habría sucedido lo siguiente versículo 7 el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y aquel lugar es llamado Pérez Usa hasta hoy ¿por qué murió Usa? ya lo explicamos nadie podía tocar el arca ahora después de toda esta introducción viene la enseñanza importante y hay muchas cosas que aprender de aquí realmente me hubiera gustado hasta tomarme dos, tres domingos para meditar una por una pero como quiero ya empezar con esta serie que te comenté vamos a resumir todo y ver lo más importante de entrada el pasaje es de los más polémicos del Antiguo Testamento hay mucha gente que ha cuestionado ¿por qué Dios mató a Usa? imagino a Usa si hubiera sido mexicano seguramente hubiera llegado al cielo a echarle pleito a Dios indignado porque así somos a veces con Dios ¿por qué me pasa eso? si yo te estaba buscando si yo iba a la iglesia si lloraba si yo ayunaba etcétera, etcétera entonces mucha gente hubiera llegado al cielo y hubiera dicho Señor pero ¿por qué? porque te dije que no la tocaras entonces ¿qué? lo hubieran dicho muchos ¿habría sido mejor dejarla caer? te pregunto ¿habría sido mejor dejarla caer? ¿eh? ya no saben qué responder está buena y esta pregunta te la puede hacer un ateo entonces ¿qué? ¿era mejor que Usa dejara caer el arco? porque estamos de acuerdo que no la quiso tocar por hacer un mal no dice y Usa la quiso grafitear y ponerle Usa was here ¿no? Usa and usita forever no quiso ¿cómo se dice? vandalizar el arca no la quiso dañar alterar la quiso proteger y cayó muerto por eso aparentemente podría sonar a que Dios fue muy severo muy injusto entonces de ahí que muchos habrían llegado entonces ¿qué querías que hiciera Señor? que la dejara caer imagino a los ángeles diciéndole ¿oilo? y si así hubiera sido estoy seguro que Dios habría respondido lo siguiente no Usa no habría sido mejor dejarla caer habría sido mejor obedecerme desde un principio y no estarían haciendo estas preguntas tontas en este momento y los ángeles entonces uuuu mientras Dios se ponía sus lentes oscuros como el meme y se daba la media vuelta los que no entendieron hay que ver más memes para comprender y entre risa y risa hay una gran 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 realidad nadie podía culpar a Dios porque Él se los había advertido desde un principio esto fueron las consecuencias de una desobediencia y de una violación explícita a sus mandatos y de que hay mucho que aprender y lo primero es que se me acaba de tapar esto oído quien sabe por qué lo primero es que a veces nosotros golpeamos con Dios a recriminarle de lo que vivimos en el mundo y el ser humano cuestiona y por qué Dios permite por ejemplo ahorita las guerras y ver las imágenes desgarradoras de lo que está pasando en Medio Oriente no sólo con el pueblo de Israel sino que también has visto a niños y a mujeres en Gaza inocentes dejar todo te imaginas tener que hacer una maleta y salir caminando por la carretera por ejemplo rumbo a Querétaro porque te están avisando que en 24 horas Estados Unidos nos va a bombardear es lo que están viviendo y hay terroristas ahí que tienen que ser destruidos pero hay gente inocente que está sufriendo y el mundo se pregunta y por qué Dios permite esto y por qué Dios permite tantas cosas y en medio de nuestras preguntas se nos olvida que todo esto es producto de la desobediencia del ser humano algún día vimos un mensaje titulado por qué Dios permite la maldad del sufrimiento dónde estaba Dios el 19 de septiembre donde hemos aclarado aún con bases científicas que inclusive inundaciones y catástrofes aparentemente naturales como los terremotos son causados por nuestra desobediencia porque Él nos dijo por ejemplo que raíz de todos los males es no el dinero pero si como lo vimos el viernes con los matrimonios el amor al dinero el cual codiciando a algunos que dice la Biblia se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores y por nuestra ambición sobrecalentamos el planeta provocando nuestras inundaciones al haber alterado nuestro ecosistema entre otras cosas y mencionar aquí deforestación eso forestal talar árbol lo que quieras y cuando viene la tragedia golpeamos al cielo y preguntamos dónde está Dios como si Dios nos hubiera mandado a hacer esto claramente desde el antiguo testamento la Biblia dice que todo esto sucedió que vino la maldición porque quebrantamos el pacto porque violamos sus mandamientos hacemos te compartí cuando vino el terremoto el 19 de septiembre las estadísticas de los terremotos antes de 1940 y después cuando empezamos después de la primera y segunda guerra mundial a hacer cada vez más y más y más pruebas nucleares en los océanos a fracturar la corteza terrestre las capas tectónicas se tienen que reacomodar en su reacomodamiento producen nuestros tsunamis nuestros terremotos y luego qué fácil es echarle la culpa a Dios y la respuesta siempre será la misma entonces entonces que señor entonces que es tiempo de voltear atrás y recordar lo que yo les había dicho antes habría sido mejor haberme obedecido y podemos trasladar esto a nuestra vida yo me encuentro en pornografía es que mi esposa no cumplían entonces que hubiera sido mejor hubiera sido mejor que desde que se casaron pusieran en práctica los principios bíblicos para evitar estas preguntas tontas hay tantas preguntas que no tendríamos que hacer si decidiéramos obedecer y hacer las cosas a su manera hay gente que hace tranzas entonces que era mejor dejar morir a mi familia de hambre no era mejor buscar la bendición de Dios y evitar hacer esta pregunta necia era mejor ser honesto y trabajador y responsable y no vaquetón ni deshonesto y confirmar que el que busca primeramente su reino y su justicia nunca le faltará nada ni uno de los tiempos más adversos pero empezamos de repente nosotros a creer que tenemos un pretexto como usa para alterar las leyes de Dios y que hay una razón válida para hacerlo a mi manera el hermano José José como yo quiero en la obra de Dios a la manera del hombre nunca va a traer buenos resultados no bastan mis hermanos las buenas intenciones se tiene que hacer de la forma correcta la voluntad de Dios te lo voy a explicar más claro solo es la voluntad de Dios cuando se hacen los planes de Dios fíjate estos tres ingredientes a la manera de Dios en el tiempo de Dios la voluntad de Dios solo es la voluntad de Dios cuando se hacen los planes de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios y que más dijimos los planes de Dios la voluntad de Dios solo es la voluntad cuando se hace a la manera de Dios los planes de Dios en el tiempo de Dios y quizá aquí está la respuesta a la pregunta que muchos han hecho porque las cosas me están saliendo mal si estoy haciendo su voluntad bueno porque a lo mejor no es su voluntad es algo que él manda pero no estás haciéndolo a su forma sino a la tuya o no en su tiempo sino en el tuyo jóvenes que echan a perder bonitas relaciones de amistad pero es que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo y la Biblia habla de relaciones antes del matrimonio y de un novio y de una novia y por qué pasó esto bueno porque a lo mejor no era el tiempo de iniciar ese noviazgo porque fue muy prematura la decisión porque a lo mejor era la obra de Dios pero no fue el tiempo de Dios hay gente que ha dividido iglesias por no esperar su tiempo como Absalón que si hubiera esperado probablemente habría sucedido a David porque tenía mucho potencial y gracia delante del pueblo pero lo hizo a su manera esta iglesia ha sido dividida muchas veces aún por pastores que no esperaron el tiempo de Dios y que lo quisieron hacer a su manera que de repente no estuvieron de acuerdo con decisiones y en vez de esperar el tiempo de Dios ahorita yo y metieron la mano y lo hicieron a su manera y las cosas a nuestra manera a largo plazo no traen buenos resultados Dios no necesita que le echemos la mano que nos pongamos creativos y busquemos como David como ayudarle a que el arca avance más rápido siempre que el ser humano le quiere echar la mano al creador para hacer la obra de Dios a la manera del hombre el resultado es negativo quieres el ejemplo más crudo y real y actual voltea al medio oriente ¿sabes por qué está pasando todo esto? es el resultado y obviamente todo está profetizado y lo que quieras pero humanamente hablando el origen es un gran hombre de Dios a quien inclusive llamamos el padre de la fe que quiso hacer la obra de Dios a la manera del hombre Dios le dijo te voy a dar un hijo él y Sara ya eran muy grandes entonces ya pasan los años y no llega el hijo de la promesa y le había prometido una nación grande que le iba a multiplicar y en vez de esperar el tiempo de Dios las leyes del medio oriente en aquella época o el antiguo cercano oriente permitían que si el amo o el señor tenía intimidad con una de sus esclavas el hijo pertenecía a la familia entonces se platica con Sara ¿y cómo ves? pues yo creo que entre nosotros va a estar difícil pero mira Agar y a lo mejor así y se lo propuso la mujer y el hombre bien obediente ¿verdad? pues sí y ahí va de bruto va de ser ¿no? o a lo mejor estaba a guapagar y dijo pues no fue orden de mi mujer ¿no? entonces obediente cuando le conviene de casa de Isaac desciende el pueblo de Israel de Ismael todas las naciones árabes hace poco leía el mejor resumen que he visto de todo esto y dicen básicamente son dos primos hermanos que miles de años después se siguen peleando por los terrenos del abuelo y todo el desastre originado humanamente hablando en que el padre de la fe no lo estoy criticando simplemente es un gran ejemplo de como si a él le pasó y era Abraham el padre de la fe de donde nace todo el pueblo de Israel imagínate a ti y a mí si a Abraham el padre le pasó imagínate tú y yo y los desastres que podemos hacer cuando creemos que tenemos nuevas ideas fuera de la voluntad de Dios para hacer la obra de Dios ¿cuántas veces no le hemos querido echar la mano al Señor? jóvenes por ejemplo que vienen a la Biblia y dicen no te unas en yugo desigual con aquellos que no comparten tu misma fe y en vez de decir te voy a obedecer mira Señor ya sé cómo le vamos a hacer en la iglesia no hay y como no creo que lleguen ni te congregas cómo vas a encontrar pues mira ese chavo no es cristiano pero yo lo voy a convertir como si Dios dijera muchas gracias hijita porque realmente me comenzaba a preocupar porque si no veía a quien ahí en la congre pues no pero qué buena idea tuviste apláudanle lo vas a convertir en papá dentro de nueve meses Dios no necesita que le eches la mano necesita que le obedezcas ahora dicen sin meterme mucho en esto pero tampoco quiero dejarlo hacia la ligera muchos jóvenes es que es mejor que todos los cristianos que he conocido y creen que con eso ya se paran el cuello y ganaron el argumento pero no es mejor que el cristiano que Dios tiene para ti y como dijeron los ángeles hace rato jaque mate del pastor crees que puede ser él ten una amistad traelo a Cristo ve fruto en su vida sin que sepa que hay un interés para que el fruto sea por Dios no por ti mi esposa me ha contado que antes de casarnos antes de ser novios llegó a descubrir a jóvenes que aparentemente iban a la iglesia nada más hacerle al cuento para quedar bien con ella y que los veía al final del servicio y que un día se le ocurrió preguntarle de qué trató la predica y no supo decirle nada luego le contaron que llegaba a los últimos cinco minutos únicamente a sentarse atrás para que cuando acabara el servicio ella lo viera y pensaba que se estaba congregando así se las gastan no quiero meter más en esto pero hay gente que empieza a creer con ejemplos como estos que puede echarle la mano al Señor he conocido varones que dicen no mira voy a invertir lo que iba a dar de ofrenda y lo va a multiplicar y cuando lo multiplique Señor te va a dar más como si Dios dijera que buena idea no mira Señor la iglesia me queda muy lejos mejor me ahorro lo de la gasolina se lo doy a los pobres y me congrego en Facebook saludos a los que nos siguen en internet y que dice la Biblia no dejen de congregarse según algunos tienen por muchos ya lo hicieron hábito y mucha gente dice que buena idea y no estoy satanizando la transmisión por eso estamos transmitiendo es un medio para reforzar nuestro aprendizaje para disipularme para escuchar a otras personas otras iglesias para que si estoy enfermo de viaje pueda seguir conectado con mi iglesia para que si vienen eventos como la pandemia pueda seguir conectado con la familia de la fe pero no puedes sustituir lo que de forma presencial hacemos cada semana pero muchos cristianos se le ocurre esta maravillosa idea de decir pues me congrego en redes la Biblia dice cuida tu cuerpo que es el templo del espíritu creo que puedo comer lo que me de la gana el domingo voy a que oren por mi y ya estuvo divisiones que hacen muchos como te dije hace rato no señor y como si Dios dijera oye que buena idea padres de familia que no le dan tiempo a sus hijos pero se quieren justificar con esta frase épica es que yo le doy tiempo de calidad el pretexto que utilizan muchos para no dar tiempo mangos que tu tiempo de calidad dale tiempo y tiempo de calidad tiempo de calidad sin tiempo no existe pero lo que muchos hacen nunca están pero cuando estoy doy tiempo de calidad la Biblia no dice que des tiempo de calidad dice que des tiempo y que ese tiempo sea de calidad no que des lo que te sobra y que dediques un poquito y lo justifiques y lo disfraces de tiempo de calidad desde el Antiguo Testamento dice estas palabras que te mando de Deuteronomio 6 la vas a enseñar a tus hijos cuando te sientes con ellos en tu casa cuando te acuestas y cuando te levantes cuando andes con ellos por el camino mangos con tu tiempo de calidad una de las tres comidas con tu familia en la mañana y en la noche tú tienes que estar ahí en el camino tiene que haber una relación sin esto el tiempo de calidad entre comillas es un pretexto para no dar nada digan conmigo uyuyuy ayayay ahora volviendo a David era un hombre de Dios no quiso violar los mandatos de Dios no quiso ir en contra de la obra de Dios su intención fue buena regresar el arca del pacto su problema fue hacer la obra de Dios a la manera del hombre para que caminando no hombre mejor ponemos el arca en este carro nuevo estrenamos que la jalen estos bueyes que van más rápido que los levitas y ya estuvo como si Dios dijera que buena idea se le ocurrió a David a ver resuciten a Moisés para que reescriba la ley que diga que si no están los levitas que la pueden jalar los bueyes y todo va a estar bien no David pensó que le podía echar la mano para que el arca llegara más rápido que es lo que nos enseña esto que él actuó como creyó correcto no como era correcto enseñanza hay objetivos que son buenos pero que no dan resultados y no se hacen de la forma correcta te voy a poner algunos ejemplos simplemente para ilustrar y ya que el Señor te guíe para ver como aplicas todo esto a tu vida es bíblico dar palabra de parte de Dios a los demás si o no a las 3 de la mañana y proverbios dice que no vayas a dar bendición a tu vecino a la madrugada porque eso es insensatez o imprudencia entonces ha habido gente así a mí me marcó un hermano a las 3 de la mañana por su culpa tengo mi teléfono en silencio no respondo llamadas solo mensajes de Whats y contesto y dije que pasó o sea se murió alguien o que rollo dice pastor si ay perdón pensé que estaba hablando con no se quien no y no tendría usted su teléfono le dije no y oiga ya aprovechando como que ya aprovechando o sea como si te encontré casual aquí afuera en el baño o sea ya aprovechando que me paraste que son las 3 de la madrugada como que yo no tengo nada que hacer aquí estoy esperando a ver quien me marca las 3 de la mañana le dije ninguna aprovechando me marca mañana había chocado y todo estaba bien solo quería un abogado para cosas del shock y cosas por el estilo yo ni conocía al abogado que me estaba preguntando ni el shock era debido a muerte ni soy agente de seguro ni podía hacer nada por él en ese momento pero hay gente así que es que Dios me dio una palabra para ti pero no a las 3 de la mañana por favor dímela ya mañana que me levanto a menos que un ángel se te aparezca y te diga llámale ahora dice el señor porque se va a morir en 10 minutos ahí si márcale pero hay gente así que hace la obra de Dios pero que no es prudente con las formas predicar de Cristo es la obra de Dios en ambiente laboral en hora laboral perdón si también pues no un día llegó conmigo un hermano pastor me corrieron por causa del evangelio aleluya sufriendo por el señor le dije a ver cuéntame que paso es que prediqué de Cristo y me corrieron en que momento predicaste pues en la hora del trabajo le dije no te corrieron por Cristo te corrieron por tranza por deshonesto por corrupto y por ladrón porque me dice eso pastor porque la empresa te contrató para trabajar no para predicar cuando Cristo te contrate para predicar el tiempo completo y predica donde quieras a la hora que quieras mientras tanto en el tiempo de trabajo la Biblia dice que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan que el que no quiera trabajar que tampoco coma me está diciendo que no predique del señor no te estoy diciendo estoy diciendo que en el tiempo de trabajo prediques con tu vida con tu ejemplo y que si quieres predicar textualmente lo hagas fuera de hora laboral invítale un café a esa persona no seas macana saliendo del trabajo y ahí le predicas lo que quieras el tiempo de trabajo tienes que ser productivo José José no reflejó a Cristo con lo que hablaba en su trabajo sino con lo que hacía dio testimonio lo vimos la semana pasada la antepasada perdón te acuerdas creo que fue segundo y tercer servicio no me acuerdo cuáles me tocó con ustedes en el mensaje de cuando tus sueños parecen morir que tanto en casa de Potifar como en la cárcel todo lo que José hacía Jehová lo prosperaba hay gente que quiere reflejar a Dios con lo que dice pero no con lo que hace ¿servir en el ministerio es bíblico? sí pero no si el costo es abandonar a tu familia y tu relación con Dios y perder tu primer amor y es lo que mucha gente hace ¿te das cuenta cómo hacemos cosas bíblicas de una forma no bíblica? ¿echando el resultado a la basura? ¿predicarle a un no creyente es bíblico? ¿predicarle como si él fuera un teólogo para que vea que espiritual eres ¿es bíblico? hay gente que lo hace un día estaba con un amigo en un café se encuentra con un ex amigo suyo de la secundaria no cristiano le cuenta que es cristiano y hija que buena onda le va a compartir y en vez de compartir su testimonio natural no mira el Señor me rescató y gloria a Dios y todo quiso apantallarme a mí para que vea el pastor cuánto sé de la Biblia le empezó a hablar con un lenguaje que ni yo le entendí ¿cómo que eres cristiano? le dice sí aleluya pues de entrada el otro brother ni sabe que es aleluya aleluqué ya yo antes era gentil y viví en concupiscencia antes eras gentil o sea antes eras buena onda ya no ¿con quién vivías? ¿quién es esa señora? no la conocí ¿ya no andas con la otra? dice pero mediante el sacrificio vicario y expiatorio de Jesucristo en la cruz he sido redimido y justificado aleluya por segunda vez le dijo mis transgresiones con las cuales prevariqué han sido pasadas por alto y algún día seré glorificado ¿qué entendió el otro cuate? nada ha dicho lo único que entiendo es que ahora le entras bien duro a la marihuana pero así hay gente que hace algo correcto de la forma incorrecta hemos hablado de la oración oran y quieren apantallar a los demás y en vez de ser honestos con Dios usan de un lenguaje y formas que dices así no son ellos sus tonos de voz sus formas para apantallar para aparentar dar consejería a los demás ¿es bíblico? ¿con la Biblia? sí pero no si tú eres un hombre casado y se la estás dando a una mujer entonces hay muchas cosas que a lo mejor decimos ¿y por qué hubo este resultado? si la Biblia decía que lo hiciera pero no de esa manera algo muy común querer corregir a los demás pasa mucho en casa lo hemos hablado atacando a la persona en vez de atacar el problema etiquetando a tus hijos a tu marido a tu mujer en vez de enfocarte en su actitud los etiquetas a ellos reprobó el examen en vez de enfocarte en los malos hábitos que le están llevando a no estudiar para que la siguiente estudio deje perder el tiempo le dijiste burro y ese no es el problema ¿por qué no es un burro? es muy inteligente pero está mal administrando su tiempo buscaste un fin bíblico la forma no fue correcta y en el reino de los cielos no sólo importa el fondo también importa la forma no es sólo lo que hacemos es la manera en la que lo estamos haciendo entonces David tuvo una buena intención llevar el arca más rápido pero en el reino de los cielos las cosas a prisa no funcionan así trabaja Satanás con Dios a veces es más lento pero es más seguro la pregunta es ¿qué es lo que queremos tú y yo? ¿que las cosas permanezcan y trasciendan? ¿o que se hagan rápido? pero luego se desmoronen termino con esto si me apoyan con el teclado por favor segundo libro de Samuel capítulo 6 volvemos y nos brincamos al versículo 12 dice que fue dado aviso al rey David tiempo después el arca se quedó unos meses más en un lugar llamado la casa de Obed-edom y luego le avisaron a David que Jehová había bendecido la casa de Obed-edom y lo que él tenía a causa del arca y entonces David fue llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David cuando los que llevaban el arca dice el versículo 13 de Dios habían andado seis pasos él sacrificó un buey versículo 13 y un carnero engordado ahora vamos un poco más adelante al pasaje paralelo en el primer libro de crónicas capítulo 15 versículos 1 al 4 avanzamos un poquito pasamos reyes y después de reyes antes de que te vayas apocalipsis esta crónicas primer libro capítulo 15 versículo 1 dice hizo también casas David para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda entonces dijo David el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas porque a ellos se ha elegido Jehová para que lleven el arca de Dios y le sirvan perpetuamente y se congregó David a toda Israel en Jerusalén para que pasaran el arca de Jehová a su lugar el cual él había preparado reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas versículo 11 dice la Biblia llamó David a los sacerdotes a los levitas a los levitas a Uriel a Zahías a Joel a Zemahías a Zeliel y a Aminadab Dios de Israel al lugar que le he preparado pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez Jehová vuestro Dios versículo 13 nos quebrantó por cuanto no le buscamos dice la Biblia no dice por cuanto no le buscamos según su ordenanza a lo mejor tú llevas años buscándole pero no según la forma en la que él lo ha determinado versículo 14 si los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová en esta segunda ocasión vemos que la trasladó número uno como Dios lo había ordenado pero número dos vemos que además de eso leímos ese rato en el segundo libro de Samuel capítulo 6 que a los seis pasos que hizo David se acuerdan o lo leemos de nuevo antes de dar el séptimo que hizo vuelvo a leer segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 13 cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado seis pasos él sacrificó un buey y un carnero engordado no sabemos si fue únicamente en el primer movimiento o cada que daban seis pasos pero aquí hay una enseñanza importante el sacrificio fue una forma de alabanza de gratitud de reconocimiento de Dios pero te has preguntado porque a los seis pasos antes de dar el séptimo paso vi un sacrificio porque el séptimo paso simbolizaba algo importante que él sabía el número siete en la biblia representa la culminación de un ciclo Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en seis días y al séptimo descansó para contemplar su creación siete días tiene la semana no es casualidad que la profecía sobre Israel consta de setenta semanas múltiplo de siete y que para los últimos tiempos falta por cumplirse una última semana y que cuando se manifiesta el anticristo va a ser un tratado de paz un acuerdo por siete años y ves que el número siete aparece constantemente en la biblia como la culminación de un ciclo al día séptimo al año séptimo a la semana séptima termina de concluirse algo lo que David entendió es esto yo no puedo dar el paso número siete terminar este ciclo sin antes reconocer a Dios primero lo intenté en mis fuerzas de prisa vámonos ya los bueyes el arca córranle y esta vez dijo despacio que llevo prisa y quizá fue tedioso cada seis pasos si hubiera sido el caso o aún a los primeros seis pararse para ofrecer el sacrificio pero este hombre es tan quebrantado y reorgullido en su corazón porque entendió la lección Dios lo quebrantó que ahora la segunda vez dice Señor no me atrevo a dar el paso número siete sin reconocerte a ti sin alabarte a ti sin ofrecerte sacrificio a ti yo no puedo concluir el ciclo en mis fuerzas él entendió que de nada servía su creatividad y sus métodos y su innovación y su inteligencia y su sabiduría sin la bendición de Dios te tenía que reconocer al creador y yo no estoy satanizando los medios porque hay pasajes que nos hablan de que nos tenemos que preparar y hubo gente que innovó como te dije hace rato el problema no es que el carro fuera nuevo es que no tenía que llevarse en carro entonces si te preparas que bueno no se trata de que no pues para que estudio hay que ser un burro y con que Dios me favorezca no haz todo lo que tengas que hacer el punto es no creas que eso sustituye la bendición de Dios haz lo que a ti te corresponde pero busca la bendición de Dios y ni se te ocurra dar el séptimo paso sin antes buscado su favor no puedes terminar algo y yo añadiría ni siquiera deberías de iniciarlo sin tener la dirección el respaldo el favor la bendición de Dios él tuvo que pasar por esta dolorosa lección para entenderlo y yo me pregunto que nos tiene que pasar a nosotros para que nos demos cuenta que las cosas no se hacen a nuestra manera sino a su manera que es cierto que Jesús dijo que en él llevaremos fruto mucho fruto y más fruto pero que separados de él nada podemos hacer y mi hermano el propósito de este mensaje es que si es necesario dejemos nuestra soberbia y reconozcamos Señor yo no puedo ni quiero ni voy a dar ese séptimo paso sin reconocerte porque si tú intentas concluir el ciclo sin el favor de Dios sin reconocer a Dios el resultado va a ser desastroso que quizá implique ir un poco más lento que quizá por querer ir rápido llevas años topándote con pared porque quieres hacerlo a tu manera y deprisa reconozco matrimonios que piensan que con una consejería de una hora uno va a arreglar sus problemas de 20 años y que les animo lee estos libros escucha estas predicas ven los viernes en matrimonios ay que flojera y siguen igual o peor porque no entendieron que la obra de Dios toma tiempo y que hay que estarle reconociendo cada seis pasos en nuestras vidas que tiene que pasar para que nos quebrantemos y nos humillemos y le reconozcamos para que dejes tu orgullo tu soberbia tu arrogancia y entiendas que separado de él no puedes hacer nada y quebró ese negocio y le echaste la culpa a Dios cuando nunca lo buscaste pero en esa relación estás encerrada en tu cuarto deprimida culpando al cristiano que conociste en la iglesia pero nunca pidieron consejería para ver si esa relación estaba en el tiempo de Dios nunca buscaron realmente en oración la dirección de Dios fueron guiados por su carne y en vez de ser honestos y decir este es el resultado tomar decisiones en la carne hoy dices porque el Señor no permitió culpas a Dios de tus heridas de tus fracasos de negocios quebrados de finanzas quebradas inclusive de tu salud he conocido a cristianos enojados con Dios porque un pariente tuvo un accidente mientras iba manejando borracho por ejemplo ¿y qué culpa tiene Dios de esto? te culpan a Dios porque alguien que amaban partió pero ese alguien lo que no son honestos es que durante años trata su cuerpo como si fuera un basurero en el templo del Espíritu Santo no reconocieron a Dios y quisieron concluir ciclos en sus fuerzas en sus fuerzas en su sabiduría y así no funcionan las cosas yo no sé qué estás intentando qué falta por concluirse un matrimonio por ser restaurado hijos por volver a casa un emprendimiento que estás iniciando por iniciar algo en el ministerio que no sale relaciones fallidas quizá aquí está la respuesta o parte de la respuesta lo que hiciste hacer deprisa rápido con tus métodos violando las formas de Dios o el tiempo de Dios hoy es tiempo todavía de corregir como David y hacer las cosas a su manera ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile Dios perdóname por todo lo que tú sabes que yo intenté a mi manera por creer que se trataba de mi ejército y mi fuerza y olvidar que tu palabra dice que es con tu santo espíritu y no menciono y no medito todo esto para llenarme de culpa dile Señor sino para para aprovechar que todavía puedo como David intentarlo por segunda vez pero ahora a tu manera voy a volver a luchar por ese matrimonio voy a volver Señor a planear aquel proyecto aquel emprendimiento voy a volver a luchar por aquel sueño voy a volver a encaminarme en el propósito que tú me diste en el llamado que vino de parte de ti en tantas cosas que a lo mejor salieron mal y que abandoné pensando que no era tu voluntad mi razonamiento me indicó si fuera su voluntad hubiera prosperado si no prosperó no fue su voluntad y abandonaste cosas que venían de Dios porque el enemigo te cegó y viste parte de la realidad pero no todo el panorama y no te diste cuenta que el problema no es que no fuera la voluntad de Dios sino que estabas haciendo lo que Dios quería pero no a su manera ni en su tiempo y dile Dios dame sabiduría para hacer las cosas en tu manera y en tu tiempo sabes mi esposa y yo tuvimos hace más de cuatro años el sueño de iniciar con el colegio que este año abrimos y varias veces pensamos intentarlo sabemos de varios que abrieron prematuramente y hubo consecuencias y puedo decirte que ha sido un gran reto y que no ha sido fácil pero estamos contentos y vemos la bendición de Dios porque creemos que fue la obra de Dios en el tiempo de Dios dile Señor quiero hacer tu obra en tu tiempo y a tu manera y no a la mía perdóname por mi orgullo por mi arrogancia por mi soberbia por hacer las cosas en mis fuerzas perdóname no por innovar ese no fue el problema sino porque quizá al innovar violé tus principios y esto va para pastores de iglesias un extremo es creer que tenemos que quedarnos en la prehistoria y que es del diablo modernizarnos cuando la pandemia nos enseñó por ejemplo cuán necesario era el buen uso de las redes pero tampoco te equivoques querido pastor ministro líder yéndote al extremo de creer que tu modernidad puede sustituir la presencia de Dios y las formas de Dios haz lo que quieras sin violar sus principios innova según el Señor te guíe y rejuvenece el ministerio según el Señor te guíe sin violar su palabra porque muchos creen que por meter luces sonido y equipo multimedia pueden dejar de predicar la Biblia y dicen no es que así se llene el auditorio reduzcamos el mensaje a 20 minutos y hablemos bonito para que la gente no se ofenda mire está viendo resultados el arca está llegando más rápido pero esa gente está muriendo esa gente no ha escuchado la verdad esa gente no sabe quien es Jesús no se ha arrepentido no le ha entregado su vida y de que te sirve entonces pastor tener el auditorio lleno y el problema no fueron tus métodos y todo lo que hiciste y la tecnología y lo que invertiste es que creíste que todo eso sustituía las formas de Dios entonces deja todo eso pero no dejes de predicar no dejes de cantar cantos que le exalten a Él hoy estamos llenos de cantos que nos cantan a nosotros que hablan de nosotros y cuando recordaremos que la alabanza se trata de exaltarlo a Él ahí en tu lugar termina este tiempo con este canto diciéndole Señor lo voy a hacer a tu manera te voy a obedecer sin reservas ni condiciones si no lo conoces escúchalo velo repitiendo a manera de oración y si lo conoces convírtelo en oración únelo al mensaje y dile así es como yo lo voy a hacer de hoy en adelante dile que quieres que hagas Señor háblame díselo con tus palabras quiero hacer tu obra quiero hacer tu voluntad alza si así lo quieres tus manos en señal de rendición ni de luz a mi vida úsame enséñame a hacer tu obra pero a tu manera en tu tiempo dile perdona mi temeridad el coro es muy sencillo dile yo lo haré te obedeceré sin reservas ni condiciones sin reservas ni condiciones de ser y le renuncio a hacerlo a mi manera dile Dios usa mi vida dentro y fuera de la iglesia aquí estoy para que hagas conmigo lo que quieras te entrego mi ser y mi corazón no hay sentido el vivir si no es para ti yo lo haré otra vez yo lo haré te obedeceré sin reservas ni condiciones te serviré yo lo haré una última vez dile Señor lo voy a hacer te voy a obedecer sin reservas ni condiciones te serviré y dile perdóname Señor si te quise culpar por lo que pasó perdona Señor a nuestro país te pedimos perdón Señor en nuestro nombre y en nombre de nuestras familias iglesias y naciones por todas las veces que nos preguntamos ¿por qué usa murió? ¿por qué está pasando esto en el mundo? ¿por qué las tragedias? ¿por qué la maldad? ¿por qué el sufrimiento? cuando la pregunta tendría que ser ¿por qué no nos volvemos a Dios? para que esto cambie ¿por qué desobedecimos desde un principio? ¿por qué hacer preguntas tontas y necias irrelevantes que nos pudiéramos haber evitado si tan solo hubiéramos hecho las cosas a tu manera no podemos decidir por el mundo Señor y el mundo seguirá actuando a su manera y seguirá habiendo consecuencias hasta que Cristo venga pero de aquí a ese entonces haremos lo que si podemos en nuestra vida en nuestro círculo en donde tenemos autoridad y poder de decisión ahí haremos las cosas hoy adelante únicamente Señor a tu manera y nunca más a la nuestra que así sea Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén y vendrán tiempos Amén y Amén y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.